Pues amigos y amigas, se le hace justicia a este periodista, a este joven ciudadano, pues logra que pierda Kenia López Rabadán. Esta demanda se cumple su peor pesadilla. Zampan a Kenia López Rabadán. Esto fue parte de lo que dijo Manuel Pedrero. Escuchemos con atención. Que de nueva cuenta se hizo justicia y le hemos logrado poner un alto al autoritarismo que caracteriza a la derecha mexicana. Como les había anunciado en semanas previas, la senadora Kenia López Rabadán estaba violando uno de mis derechos humanos, el derecho de acceso a la información. Kenia López Rabadán, senadora de la República por el Partido Acción Nacional, decidió bloquear a través de la red social X, antes Twitter, a un servidor. Limitando primero mi libertad de expresión y en segundo mi libertad de acceso a la información para estar al tanto del acontecimiento. Sobre todo en el contexto y en la coyuntura de que ella actualmente es jefa de oficina del equipo de la presidencia de Xochitl Galvez Reyes. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bienvenidos amigos a una nueva videoinformación más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para las benditas redes sociales. Si te ha gustado este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos, San Panakenia López Rabadán pierde esta demanda, se cumple su peor pesadilla. Y es que el periodista Manuel Pedrero gana demanda por libertad de expresión y acceso a la información contra Kenia López Rabadán. Es momento de decirles que no pueden bloquear a diestra y siniestra de las redes sociales. Esto fue lo que salió a mencionar Manuel Pedrero al ganar esta demanda contra Kenia López. Y así le pone un alto al autoritarismo característico de la derecha. La plurinominal senadora violó el derecho de libertad de expresión y de acceso a la información del comunicador. Esto fue lo que dijo en estas palabras. Escuchemos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que usted esté viendo este video informativo. Nos encontramos en Periférico Sur, atrás de las instalaciones del Poder Judicial de la Federación. Y quiero decirles que de nueva cuenta se hizo justicia y le hemos logrado poner un alto al autoritarismo que caracteriza a la derecha mexicana. Como les había anunciado en semanas previas, la senadora Kenia López Rabadán estaba violando uno de mis derechos humanos, el derecho de acceso a la información. Kenia López Rabadán, senadora de la República por el Partido Acción Nacional, decidió bloquear a través de la red social X, y Santes Twitter a un servidor, limitando primero mi libertad de expresión y en segundo mi libertad de acceso a la información para estar al tanto del acontecimiento, sobre todo en el contexto y en la coyuntura de que ella actualmente es jefa de oficina del equipo de la presidencia de Xochitl Galvez Ruiz, de la campaña presidencial de Galvez Ruiz, candidata de Vapor México. Quiero decirles que el procedimiento fue eficaz y que incluso no terminamos el proceso al 100%, ya que después de haber presentado el juicio de amparo, se le notificó a Kenia López Rabadán que íbamos a proceder contra ella. Ante la notificación que, por cierto, se rehusaron a recibir en su oficina en el Senado de la República, decidió, antes de ir directo al proceso, como Sandra Cuevas, desbloquearnos de una vez por todas, y actualmente ya podemos estar al tanto de lo que escriba o haga Kenia López Rabadán. Ahora, esto no lo hago porque me interesa la vida profesional de Kenia López Rabadán, esto lo hago para ponerle un alto a todos los servidores públicos que se les hace sencillo coartar la libertad de expresión. Aquellos servidores públicos que se les hace sencillo ver a los ciudadanos como eso, como personas a las cuales no tienen que responder, no tienen que rendir cuentas, pues están muy equivocados a los senadores y diputados federales, diputados locales, gobernadores, secretarios de Estado, funcionarios o servidores públicos. Es momento de decirles que no pueden bloquear a diestra y siniestra ciudadanos en redes sociales, no pueden hacer eso, se sienten impunes, y hasta que no hacemos esto, es hasta que no entienden que no están por encima de las leyes. Quiero agradecer a la Organización Periodistas Desplazados de México por el apoyo y asesoría jurídica y legal, como siempre, como siempre nos han otorgado, primero en el caso de Sandra Cuevas, en su calidad como alcaldesa de Cuauhtémoc, y ahora en el caso de Kenia López Rabadán, como senadora de la República. Demuestra que el Estado de Derecho funciona cuando lo queremos hacer funcionar, que no se sientan ni impolutos ni impunes. Siempre hay otra vía, y en este caso agradezco al personal del Poder Judicial de la Federación, y, por supuesto, de nueva cuenta, al personal de Periodistas Desplazados por ayudarnos en los que hoy considero es una victoria para la libertad de expresión y para el ejercicio periodístico en México. Muchas gracias. Pues ni hablar, le dieron su tunda, su cahuamón, a Kenia López Rabadán. Y ni qué hablar también de esta entrevista, la cual le dan una severenda, pero severenda tunda a Kenia en el programa con Azucena Uresti. La verdad, también tremendo reventadón dióxico que le acomodaron. Vamos a tener que poner estas ondas por los derechos de autor. Creo que vale más la pena ponerlo así. Vamos a ponerlo así de ese pasado. Vamos a escuchar, vean cómo le dan su rotura. Diosico, Kenia López Rabadán. Escuchemos. Las 8 con 45 minutos, aquí continuamos. Jorge Gaviño, Gibran Ramírez, Kenia López Rabadán. Y hablando, pues, del ministro, ahora miembro de la campaña de Claudio Scheman, Arturo Saldívaro. Nos quedamos contigo, Jorge. Lo que yo decía, desde el punto de vista legal, ¿en dónde estamos parados? Bueno, a ver, hay supuestamente una denuncia anónima que la Suprema Corte, a través de su presidenta, dice que se va a investigar. Y en ese proceso se está, que se está investigando, y se hizo mediático por el tema político en el que estamos viviendo. Luego tenemos una situación del exministro Saldívar, en donde dice que se va a proceder con un juicio político en contra de la presidenta de la Corte. ¿Cuáles son los elementos de un lado y de otro? No lo conocemos, porque no se han hecho públicos, porque todavía no ha terminado ni la investigación, ni se ha conocido la denuncia que va a presentar el exministro Saldívar. Entonces, si me preguntan qué opinión tengo al respecto del punto de vista legal, pues no podría tener ninguna, porque no conozco las acusaciones de fondo de una ni de la otra. Pero lo que sí sé es que es un asunto político que están aprovechando los partidos para tratar de incidir en la campaña política presidencial. Pero se llama juicio político. Eso es, claro, bueno, pero el juicio político es otra cosa, no es la política. No se llama juicio político. Fíjate, tú lo sabes perfectamente bien. Es sobre el espíritu constitucional. No, el juicio político. Y además, Arturo Saldívar no es un actor constitucional, es un militante. Él es de Morena, que se ofendió, que se está aventando a representantes de la nación. ¿Tiene derecho a ofenderse o no? Pero no le representan a él las diputadas y los diputados. Representan a toda la nación. Entonces, si vamos a responder con un juicio político, es arrogarse. Bueno, seguramente los diputados y senadores ya tienen algunos elementos para poder proceder en ese sentido. Eso lo sabemos en los próximos días. Bueno, una defensa de tribu, pero además no es solamente ese elemento el que hay que impugnar. Creo que además Saldívar ha actuado sistemáticamente para obstruir el ejercicio, por lo menos comunicativo, de la Suprema Corte de Justicia. Se ve que tiene mucho miedo. ¿Cómo se puede influir en el ejercicio comunicativo de la Suprema Corte de Justicia? Bueno, amenazando con un juicio político sin tener autoridad constitucional. ¿Pero cómo es amenazar a un ministro que conoce el derecho de la Constitución? La senadora acaba de decir hace un momento que no procede. Con un poder político desde lo legislativo. Entonces, bueno, ¿cómo se va a espantar a alguien que sabe que lo van a acusar y no se tiene mayoría calificada para proceder? No se espanta a nadie de eso, por favor. Ahora, la triste historia de Saldívar es que pasó de ministro a Brabucón. Sí, sí, sí. Te traigo a ti para que lo entiendan todos los demás. Y porque evidentemente lo dijo el observador, lo dijo Saldívar, amenazaban jueces, magistrados, son gandallas. El problema de este gobierno es que no se conforman con lo que tienen, sino además quieren más. Por supuesto que López Obrador no es un demócrata, no acepta que un juez tome una decisión absolutamente independiente. Lo que él quiere es incidir, es claro. Y lo digo evidentemente entendiendo que hoy ya no es ministro, es un Brabucón. Lo que quiere Saldívar es llevar agua para su molino y para su corcholata. El problema de fondo es que demuestra que siempre ha sido así. ¿Cómo es posible que se atreva a amenazar al Poder Judicial y a la ministra? ¿Cómo? O sea, ¿con qué acto? ¿Con qué cinismo? ¿Pero qué amenaza? A ver, no, 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 perdóname. ¿Cuicio político cuando el investigado es él? ¿Cuicio político cuando el corrupto es él? ¿Cuicio político cuando el que amenazaba a los jueces es él? ¿Cuicio político? Si yo te digo ahorita que voy a proceder contra ti a un juicio político, te estoy amenazando, tú me dirías ahorita, procede como quieras. Por supuesto que está amenazando, Jorge. Hay que amenazar. Porque piensa que tiene el respaldo de López Obrador, a quien además de ser su patrón y obedecerlo de manera humillante, siendo ministro de la corte, lo obedecía, no tiene límites. A ver, un juicio político significa que la ministra, en caso de que avanzara, perdería todas sus facultades. Tendría que irse a la corte, no digamos, como de grandes rasgos. ¿No te parece una amenaza? No, pero a ver, es que a ver, mira. Y luego que se lo haga con un impresentable como Víctor Hugo Romo, que debería ser la muestra clara de la corrupción. O sea, Víctor Hugo Romo, por eso perdió Miguel Hidalgo, porque claramente es un corrupto. O sea, de verdad que toda la imagen es una vergüenza. Pero fíjate, fíjate, hasta dónde estamos cayendo. A ver, lo que realmente les importa a ustedes y a nosotros, en este momento, por eso nos tenemos aquí sentados en una mesa, es la campaña presidencial, en donde tu candidata Xochitl Gálvez va perdiendo en todas las encuestas. Ese es el tema que les preocupa a ustedes y que buscan, de cualquier manera, agarrarse de lo que sea. Sí, del agua, ahora de un juicio político, ayer de denuncias políticas. Pero si fueron ustedes los que lo propusieron, el juicio político es de este responsable de Santilla. El escándalo político surge de una denuncia anónima, por favor, de una denuncia anónima. Lo cierto. Pero sale, primeramente, de una denuncia anónima que se dice que se va a investigar. Y entonces empezó ahí el escándalo, que es una cortina de humo que ustedes, ustedes están utilizando, porque van perdiendo todas las encuestas. Vamos a hablar de algo que seguramente sí te interesa. ¿Por qué no ha dicho nada Claudia Shemón de las cuatro casas que tenía en 2018 y que ahora le mintió a 15 millones de mexicanos que viven en el debate, más o menos? 15 millones de mexicanos la oyeron decir, no tengo casa, vivo en una casa rentada. Oye, ¿mintió? ¿Por qué no ha dicho nada? ¿Por qué no ha dicho nada, Claudia? Ya viene el otro debate. O sea que vive en una casa rentada, pero sí tiene casas propias. En 2018, Claudia Shemón hizo, en su declaración patrimonial, estableció que tenía dos departamentos y dos casas, cuatro inmuebles. Ahora, en el debate, dijo que tenía cero casas, una de dos. ¿Y la declaración no se actualiza? O una de dos, o es una mentirosa. No, la mentirosa, la mentirosa, no, 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 yo no me veo con ningún término personal. Lo que quiero decir es, la señora Shemón mintió, dijo que tenía cero casas, que viven en una casa rentada, cuando en su declaración de 2018. Es que puede ser una mentira y no, puede ser que las hayan perdido. O sea, yo viven en una casa rentada y tengo otras casas. No, 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 ella dijo que no tenía. No, 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 no dijo, no dijo, no tenía casas, no lo dijo. Vamos a revisarlo, vamos a revisarlo. ¿Me lo buscan, por favor, esa parte del debate? Nada más, sí, por favor, nada más déjame concluir. O, o mintió, o las perdió todas, y bueno, sería una irresponsable administradora de este país. Bueno, por qué, o por qué. Puede pasar muchas cosas. Y la segunda cosa, Jorge, no ha dicho nada, ahorita va a buscar la producción, no ha dicho nada, Jorge, sobre si su mamá tiene en los Panama Papers dinero metido. Porque eso significa, o que está lavando dinero, que no quiso pagar impuestos en México, y que, por supuesto, nuevamente mintió en el debate. A mediados de la semana del debate dijo, voy a aclararlo, pues mira, ya vamos para el segundo debate, y la señora no dice nada. Bueno, déjame escuchar, Jorge, y luego va a hablar. Si yo no, la mamá de Claudia Shema aún tiene dinero metido en los Panama Papers, lavando dinero. Adelante. A ver, primero, las inversiones que se dan en el extranjero, no todas son lo que tú dices, ni lavado de dinero. Es muy delicado, porque lavado de dinero implica desde el punto de estar legal otras cosas. Una situación es, o sea, inclusive lo que se llama en paraísos fiscales, que se dan, haces tú una inversión en paraísos fiscales, son situaciones, a veces, porque te dan más intereses, a veces, yo no lo sé, no lo tiene. Ya dijo que no, a ver, fíjate, no, 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 tú empezaste primero que con la abuelita. Fíjate, aquí en un programa le dijiste tú que con la abuelita. Porque ella dijo, es inconcebible, es inconcebible, es inconcebible. Es una herencia que recibió mi abuelita y se la dejó prioritariamente a mi abuelita. En lugar de estar analizando los proyectos políticos de los costos nacionales, Acción Nacional se mete con las abuelitas de los candidatos. No, 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 es que no es posible que lleguemos a ese nivel. Y por eso luego se quejan, y que hablan del hijo, de la candidata, se quejan, o sea, no se metan con las familias. O sea, es inconcebible que estemos llegando a ese nivel político. Estamos hablando de la presidencia de la república. Estamos hablando, estamos hablando de las candidaturas a los que van a gobernar este país. Y tú sales a hablar de las abuelitas y de las propiedades. A ver, de unas propiedades que están, que están inclusive declaradas. Están declaradas las propiedades. Entonces, están declaradas las propiedades. Entonces, dice, ahí de la presión patrimonial, ya lo declaró. Y ahora tú estás diciendo, ¿tiene la casa o no? Bueno, pues es una cosa particular. Ya tengo la parte del debate, ahorita lo escuchamos, pero antes quiero, por favor, darle su tiempo a Gibran. Bueno, pues tremenda arrastrada que le dan a Kenia López Rabadán. Pues amigos, esta es la información que les traigo por el momento. Como siempre, más adelante, más videos que piensan al respecto. Deja tu comentario, dale me gusta al video, comparte en tus redes sociales, suscríbete a este canal. Benditas redes sociales, activa la campanita para que te den las notificaciones. Nos estaremos viendo en la próxima información, amigos. Y recuerden que todo tiene solución en la cuarta transformación. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.